Sonora se convierte en el primer estado del país en arrancar el programa Conectividad para Todos, donde escuelas públicas, instituciones de educación superior, clases públicas, oficinas de gobierno y hospitales tendrán internet de banda ancha gratuito a través de una gran red dorsal estatal y de redes inalámbricas. El gobernador Guillermo Padrés Elías y el gerente de Telmex y representante personal de Carlos Slim, ingeniero José Reynoso del Valle, encabezaron este histórico paso que pondrá a Sonora la vanguardia en acceso a tecnologías de la información. Con esta nueva tecnología, el gobierno de Sonora se ahorrará más de 100 millones de pesos anuales al unificar los presupuestos de gasto corriente de todas las dependencias de gobierno para el seguimiento y solución de trámites administrativos a los usuarios. Con internet banda ancha, instituciones de salud podrán incursionar en programas de capacitación a través de videoconferencias, al igual que instituciones educativas y centros de investigación. Con estas acciones, el nuevo Sonora cumple un compromiso más con los sonorenses, al ofrecer acceso gratuito a internet, con lo cual miles de jóvenes tendrán mejores herramientas para lograr su superación personal, manifestó el jefe del Ejecutivo. De la meta de 2.767 puntos de la geografía sonorense por cubrir en banda ancha, ya se tienen alrededor de 100 puntos estratégicos, incluyendo la Universidad de Sonora y 25 cabeceras municipales. Se estima que en los próximos tres meses, la conectividad en banda ancha llegará a 1.500 puntos y para el 2011, lograr la cobertura para el 100% de la población sonorense. Los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado son los lugares donde se podrán notar los primeros beneficios de este programa y de ahí bajará al resto de las poblaciones urbanas y rurales, hasta completar los 2.767 puntos que se tienen como meta. Nos comprometimos con todos los sonorenses a llevar el internet gratuito y conectar a Sonora a las nuevas tecnologías. El día de hoy presentamos este programa de conectividad para todos, que es otro logro más de la Oficina de Innovación Gubernamental. Me decía Eloisa, y ahorita lo comentó de alguna manera, Sonora es el primer estado que logra conectarse, es el primer estado que da este paso hacia el futuro y brinda este servicio. La verdad es que me da mucho orgullo poderlo decir, que los sonorenses seguimos a la vanguardia en muchos temas y en este tema del Sonora Digital, de la conectividad para todos, pues, ahora somos los primeros en incorporar. Con esto, pues, nos permite cumplir un compromiso, pero también poner a Sonora a la vanguardia. Nos permite darle la oportunidad a todos los jóvenes, a todos los ciudadanos de Sonora, tener acceso a la red de una forma gratuita y con una cobertura muy amplia a lo ancho y largo del estado de Sonora.